Se que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más te has herido Pero también he sabido Que amor se escribe con llanto Como quien dice el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llantos Con llantos del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós cuando se apaga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté sin ti Con cariño Para todos mis amigos Se que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todo Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos mereces Privarme de tu querer Amor se escribe con llantos Con llantos del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós cuando se apaga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando desperté sin ti Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video